El director del establecimiento Florentino Quiroga Un gusto saludarle Igualmente Felicitaciones por la expo, por la muestra que están realizando Seguramente orgulloso, contento, ¿no? Sí, la verdad que buenos días a la audiencia Sí, la verdad muy contento porque es un desafío en este tiempo poder armar una expo y que cada centro pueda venir a hacer su promoción o en su exposición, ¿sí? Usted ha visto, participan de, viene de la ciudad interior, viene de las coloradas está faltando lo que fue y así todo alrededor que está actuando la comunidad en general está educativa, están reunidos en este momento para hacer exposición y promoción de los CFP y el AFP también nos acompaña en esta parte Muy bien, corresponde que el de consulte Florentino hace cuánto tiempo que está a cargo dirigiendo la institución en el Centro de Formación Profesional número 30 Yo actualmente, hace un año recién, acabo de cumplir, estoy cumpliendo mi función como director del centro, ¿sí? Así que soy nuevito en la parte, tenía una parte de jefatura pero no la parte de la dirección Así que este fue un desafío para mí de poder emprender esto junto a los docentes y todo el equipo del centro de formación de hacer una expo y poder promocionar el centro y así pedir de todos los centros de la comunidad acá, ¿no es cierto? Bueno, ¿y hace cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos días que comenzaron a organizarla? Mire, la idea se planteó cuando no iban a hacer, siempre participamos en lo que sea, la EPED 11 siempre y al ver que no se iba a hacer nada decimos, vamos a tratar de promocionar nosotros los centros de formación, vamos a hacer la iniciativa nosotros de poder fomentar esto y bueno, fue un desafío y bueno, es trabajo y todo pero se dé el fruto, ¿no es cierto? Para que la comunidad pueda ver esto, que cada centro de esto es una salida laboral para la comunidad, ¿no es cierto? Que pueda conocerlo, que lo visite, así como este centro y los distintos centros de formación Está bien, ¿están aprovechando el desarrollo de la expo, de la muestra para también ofrecer, si se quiere, la oferta educativa para el próximo año? Sí, ya tenemos planteado la oferta formativa 2018 en la cual a partir del 4 de diciembre tenemos la preinscripción en la cual tenemos folletería acá en la cartelera y después por Facebook, por todo, estamos poniendo los cursos que van a ser 2018 y la oportunidad de poder difundir la promoción 2018 Bueno, en algún momento nos comprometemos a hacer una charla un poquito más extensa teniendo en cuenta que han realizado importantes obras en el establecimiento pero eso en unos días más le propongo, ¿le parece bien? Bueno, yo le agradezco a usted y a la comunidad que puedan visitarlo y gracias por poder difundir nuestro centro y lo que estamos realizando con todos los centros de formación Muchas gracias Gracias Bueno, Juan, te saludamos, siempre un gusto dialogar con vos y en este caso participando de esta expo de la muestra del Centro de Formación Profesional número 30 Bueno, como profesor, maestro, seguramente un orgullo y una satisfacción, ¿no? Sí, buenos días, Daniel. Igualmente digo lo de la satisfacción de charlar con vos Sí, nosotros nos denominamos MEP, que quiere decir Maestro de Enseñanza Práctica, ¿sí? No somos docentes, algunos son docentes, pero yo no soy docente Está bien Un abrazo a los docentes Muy bien Pero hace cuánto tiempo que estás? Tres o cuatro años, así que estoy en este métier de la enseñanza Está bien ¿Precisamente en el número 30 o has ido votando? No, he tenido algo en Mariano Moreno y he tenido en Las Dajas también Está bien Sí, eso Estamos este año terminando con el curso sanitarista Significa instalador de agua fría, caliente y cloacas, ¿no? Todo lo que es desagüe Estamos con termofusión, la rosca ya casi está por salir de vigencia Prácticamente casi no se usa ya la rosca Estamos usando material termofusión Que es un material muy noble Siempre y cuando nosotros usemos el arte y oficio de buena manera, ¿cierto? Porque no hay magia en la naturaleza En el aguante de los materiales para la naturaleza Entonces tenemos Este es un caño que sirve, que está con todas las garantías, ¿sí? Este es un caño que estuvo más de un año al sol Entonces está degradado, esto ya no se puede trabajar más Esto en cualquier momento se reventa Entonces, ¿qué quiero decir con el arte y oficio? Esto debió haber estado protegido, ¿sí? Contra el sol, para que no pase esto Esto es para que la gente que esté haciendo su instalación sanitaria de agua Vea que le protejan su instalación Porque no basta con que uno abra la canilla y salga agua, digamos No quiere decir que está la instalación bien También está Los servicios domiciliarios, agua, gas y luz Son para que nos ofrezcan confort y tranquilidad Cuando nosotros vamos a tener un buen confort y una buena tranquilidad Cuando el trabajo esté bien hecho Y para que el trabajo esté bien hecho Siempre el propietario, el mandante A mí me parece que debería conocer alguna cosa Por eso me gusta explicar No, qué interesante lo que planteás Para quien no está en el tema, indudablemente Las precauciones que hay que tomar Y bueno, hay adelantos tecnológicos también en este tema Sí, sí, la termofusión es un adelanto tecnológico relativamente nuevo A pesar que en el mundo se está usando allá por 1950 y pico Pero acá es relativamente moderno el tema de la termofusión Bueno, esto es el agua Como en las instalaciones de agua Aquí en Zapala o en la provincia de Creosa No hay un control por algún ente regulador Como sí lo hay con el gas Pasan estas cosas El instalador deja esto sin proteger Y el caño se envejece Y el propietario tiene que cambiar, digamos Antes de la vigencia del material No pasa eso con el gas Porque el gas sí tiene inspección Y entonces el inspector de Camusi No nos va a dejar poner un caño Que tenga más de dos años de antigüedad Porque esto, con dos años al sol se degrada Entonces Camusi en las inspecciones Lo primero que nos mira es la fecha de vencimiento del gas Juan, sería bueno recrear algún dato de tu trayectoria ¿A qué edad comenzaste precisamente a trabajar en esta profesión? En esta profesión empecé a los 18 años más o menos Bien de firme, digamos, con un oficio Yo empecé con un instalador muy conocido de Can Zapala Que es Raúl Acuña Fijate que el primer trabajo que hicimos fue el Planpero No sé si te acordás o si tenés conocimiento Que se llamaba Planpero Aquel barrio que está al lado de las casas de los médicos Y bueno, y Acuña que todavía está trabajando Sí, todavía está trabajando Está vigente, muy bien Sí, sí, todavía está trabajando Mirá vos, eras un pibe podemos decir Y sí, un muchacho Antes había trabajado cuando se construyó Loma Negra Yo empecé a trabajar ahí haciendo zanja Con el picador y la pala por tanto Nos pagaban por metro cuadrado cúbico de zanja Cuando se terminó todo el tema sanjeo Bueno, anduve trabajando con los electricistas Con los soldadores, con los fascistas que había ahí Y era bastante metidón, digamos Bueno, fuiste o sos un referente de la actividad, de la profesión Y en lo que respecta a la matrícula Fue interesante, hubo entusiasmo Sí, sí La participación, sí Vos me decís la matrícula de los alumnos De los alumnos de este año que finalizó Sí, este año no estoy muy conforme Tuve varias bajas Por distintas razones Porque algunos alumnos consiguieron trabajo Se fueron a trabajar El horario no les permitía seguir concurriendo Bueno, y algunos con problemas personales Claro Pero bueno, he tenido otros años mejores Con menos bajas, digamos Entiendo Espero que este año que viene Vamos a ver, lo vamos a manejar de alguna manera Para hacerlo más ameno el curso Por supuesto Más interesante para los alumnos Porque acá viene gente que le interesa el curso Porque le interesa para trabajar Y otra vez hay gente que viene por hobby Porque para no estar sin hacer nada Digamos, viene a hacer algún cursito a la escuela Pero Lo interesante es que puede ser una salida laboral Sí, sí, es una salida laboral Sí, sí, es una salida laboral Por eso digo También algunos a hacerlo porque necesitan para trabajar Y otros no Lo hacen para hacer una cosita en la casa O para ir conmigo Bueno, excelente Te deseamos lo mejor En el fin del año Y el próximo año Muchísimas gracias Gracias Bueno, un gusto saludarles Guillermo participando, por supuesto En esta expo En esta muestra Ya finalizando el año 2017 Seguramente con orgullo Satisfacción de poder mostrar Que es lo que se hizo a lo largo del año ¿No? Sí, la verdad que sí Es un gran orgullo Aunque queda mal decir orgullo Pero está bien Es un orgullo presentar esto Que haya gente que esté interesada En aprender estos cursos importantes Que aparte de hacernos bien Es una buena salida laboral Claro Comentanos un poquito ¿Cuál es tu profesión? ¿Tu actividad? Bueno, yo soy pintor letrista Sí Es un oficio que se está perdiendo Con el tiempo Así que pudimos incorporarlo A todo lo que es Sistema de CFP número 30 Es un curso de cuatro meses Donde las personas pueden aprender A hacer letras, dibujos Trabajar más en forma comercial Todo lo que es Los comercios de la ciudad Muralismo Todo lo que es muy comercial Guillermo, vos sos un referente De la actividad Observamos permanentemente Tu trabajo Principalmente en los comercios En los locales ¿No? ¿Por qué decir que se va perdiendo En el tiempo? Porque ya se perdió El tema de Esto se aprendía De De Patrón ayudante Ya no existe el ayudante El que va a estar Estando tiempo con el Con el Pintor Así que se Se iba perdiendo Lo bueno es que pudimos Incorporarlo A personas que Que realmente quieren aprender Antes esto se pasaba De generación en generación No hay una escuela Que nos enseñe Yo Yo trabajé con Luis Frenzel Dos años Él me enseñó Y así sigue La cadena Muy bien Nos presentás ¿Quiénes nos acompañan En la nota? Bueno Por favor Tenemos a Patricia Jerez Es de España Sí Ella Justo está acá En la ciudad de Zapala Decidió tomar este curso Para En realidad ya sabía Vino a A ayudarnos Con su arte Sí Y Daniel Kete También que es de Junín También él está participando Del curso de Pintor Letra Bueno Permitime Voy a darle el saludo Y la palabra Patricia ¿Cómo andas? Bien Muy bien Bueno Sorprendido Porque Guillermo Termina de presentarte Como española ¿Puede ser? Sí señor ¿Y qué andas haciendo Por Zapala? Pues me casé Con un zapalino Ah muy bien Un dato importantísimo Estamos de paso Nuestra idea Es recorrer Latinoamérica Así que estamos Preparando una camioneta Y ya Nos vamos en dos semanas Justo vamos a terminar el curso Que es súper interesante Y hemos tenido experiencias geniales En estos cuatro meses Y ya luego seguimos Cambiando La verdad que es una historia increíble Podemos decir Qué bueno poder Difundirla Y bueno ¿Y cómo tuviste la intención La inquietud De sumarte precisamente A este curso? Pues Fue una casualidad Porque ni siquiera sabía Que existía esta escuela Fue que estaba Hablando con una amiga Y me dijo Que había un curso De pintor letrista Y digo Bueno pues a lo mejor Todavía llegó a tiempo Y llegué Y me dijeron Sí bueno Empieza mañana Si quieres Te puedes anotar Así que así lo hice Me apunté Y vine el día siguiente Y nada Y aquí estoy Bueno Siempre es bueno Interesante Aportar algún dato A la audiencia ¿De qué lugar de España? De Murcia Del sur Bueno Soy del País Vasco Del norte Pegadito a Francia Pero me crié en el sur ¿Y Zapala ¿Ya lo conocías? Sí Había venido Anteriormente Cuatro meses Y había estado pintando También negocios Lo que pasa es que bueno Lo mío es más pintura artística Y si las letras No se me daban muy bien Y por eso me apunté Para que me enseñara Toda la técnica Y todo ¿Te gusta Zapala? ¿Te pareció interesante? Sí Me parece genial Más allá de haber conocido A una persona Que forma parte de tu vida ¿No? Sí Me parece bonito Y me parece que es muy cultural Se hacen muchas cosas Pero me alegro mucho De no haber vivido aquí el invierno Porque parece Es terrible El invierno de aquí Reciente observamos Trabajando En una pintura En una obra No sé cómo es La denominación correcta Sí ¿Qué es lo que estás preparando? Pues la idea es Ponerle letras Porque para eso es un curso De pintor letrista ¿No? Y entonces bueno Incorporé Lo que yo ya sabía hacer Que son Es la pintura artística Y ahora bueno Van algunas palabras Escritas por aquí Voy a ponerle sueña Voy a ponerle vive Porque el tiempo Se te escapa Entre los dedos Y voy a ponerle Cultiva tu mente Porque al final Es importante No dejar nunca de aprender De estar siempre activo Y conocer cada vez más cosas Supongo que para eso venimos ¿No? Muy bien ¿Eh? Excelente Bueno Desearte lo mejor En el futuro Bueno ¿Y dónde te vas a erradicar? ¿Te podemos preguntar? ¿En España? En realidad no me quiero erradicar Quiero recorrer el mundo Así que Tengo que darme prisa Porque es muy grande Y si me quedo quieta No me va a dar tiempo Bueno Excelente propuesta Lo mejor en el futuro Gracias Bueno Daniel Hola De Junín de los Andes De Junín de los Andes Verdad ¿Y qué andas haciendo por Zapala? Haciendo Estudiando La verdad que Muy lindo Aprender este oficio Que tomé la decisión Tomar Y me parece muy lindo Es una buena salida laboral No he visto en otra Donde vengo En Culín de los Andes Vengo en mi CFP No hay Para adultos Tengo 41 años Nunca es tarde para aprender ¿Tenías contacto en Zapala? ¿Cómo hiciste para sumarte? Sin circunstancias de la vida Llegué a Zapala Bueno Y estoy acá Me interesó el curso Me parece genial Aprendí Estoy aprendiendo Y bueno Me llevo un buen Cuatro meses Me llevo Aparte del grupo que se hizo Me llevo una escuela Un oficio ¿Vas a desarrollar este trabajo Este oficio En Culín de los Andes? Se podría decir que sí Sí Porque tengo allá La capacidad Como para Poder emprender un trabajo Es una salida laboral Muy importante A mi edad 41 años Es más complicado Conseguir trabajo Y este es un trabajo Que a uno Y es rentable Y rápido Si uno lo aprende Si lo hace con amor Por supuesto Es algo lindo Bueno Te deseamos lo mejor También en el futuro Gracias Guillermo Por permitirnos Conocer un poquito más Creo que hemos desarrollado Una interesante Entrevista Consultarte ¿Quiénes son los que Requieren más De tu profesión De tu servicio? ¿El comerciante? ¿O también El vecino De una casa particular? Sí En realidad Es un oficio Más utilizado Por el comerciante Pero se puede trabajar También en decoración En las casas particulares Si bien ellos Aprenden A hacer letras En realidad Aprenden a diseñar A poner A pintar objetos En determinados lugares Aprenden de colores De contrastes Así que También se puede utilizar En las viviendas Particulares Claro Bueno Lo mejor Lo mejor Para ustedes Muchas gracias A vos Gracias Gracias Gracias.